Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que la lista de mujeres venezolanas que han decidido demandar a la empresa francesa PIP sigue en aumento. Se habla de 200 víctimas que se reunirán este viernes en los tribunales donde el abogado Gilberto Andrea introducirá el amparo constitucional por el derecho a la salud y la vida. En el documento se solicita la extracción y reemplazo de los implantes con una total indemnización a las pacientes por parte de las clínicas y farmacias que se lucraron con la comercialización del producto defectuoso. Andrea señala que las ganancias procedentes de las ventas deben destinarse para que los gastos hospitalarios sean cubiertos y considera que la medida gubernamental de extraer los implantes sin reemplazarlos está incompleta aunque el proceso legal librará de toda culpa al gobierno y a los cirujanos. El abogado exige a los profesionales de la salud que voluntariamente y sin presiones legales asuman sus responsabilidades y presten servicios gratuitos a todas las pacientes que necesiten volver al quirófano por el riesgo inminente de ruptura del implante. El grupo de Facebook afectadas por prótesis mamarias PIP Venezuela ya alcanza los 1.375 miembros y el número va en ascenso. El doctor Gilberto Andrea ofrecerá más detalles de este proceso legal mañana en el Noticiero Matutino.